Y ahora nos vamos hasta el Callao, específicamente hasta la playa Márquez, donde se lleva a cabo una campaña de recojo de basura. Nuestro compañero Américo Guamán nos amplía la información. ¿Cómo estás Américo? Muy buenas tardes. Buenas tardes Carola, nos encontramos en la playa Márquez en el Callao y lo que podemos ver es un triste panorama. Esta playa contaminada con residuos vemos de todo tipo, maderas, bolsas, basura. Y hoy la ONG Vida, en coordinación con voluntarios también de esta zona, incluso vecinos, han venido a hacer una jornada de limpieza. Y para mayores detalles vamos a conversar con Arturo Alfaro, de la ONG Vida, quien nos va a detallar hasta el momento cuántas toneladas de residuos se está retirando de esta playa. Se ha retirado, buenas tardes con todos, se ha retirado ya más de 40 toneladas, donde la mayoría es madera, y madera de la construcción, lamentablemente. Hay varias empresas que la arrojan y también en esta playa. Y si es basura que no dejan vecinos ni bañistas, esto es basura que bota el mar. ¿A qué se debe tanta concentración de basura en este sector precisamente? ¿Dónde estamos? Bueno, esto, como tenemos el río Rimac hacia el sur, todo lo que salga por el río Rimac y que hayan botado en toda su cuenca, como la corriente de sur al norte, viene y lo deposita acá. Y estamos también junto a la desembocadura del río Chillón. Entonces también lo que pueda salir del río Chillón, como hay micro corrientes acá en esta zona, también lo mete acá. Y al final tiene su mar sumamente contaminado y esta es la consecuencia. ¿Cuántos voluntarios están trabajando hoy día? ¿Desde qué hora han iniciado? ¿Hasta qué hora van a seguir? Porque es una labor importante la que se están realizando. Sí, han venido más de 100 voluntarios de la empresa Arca Continental, a la cual se han sumado otros 100 voluntarios de vecinos y de la Municipalidad Provincial del Callao. Entonces hemos sido más de 200 personas acá metiéndole punche y es tan árduo que hasta mañana va a continuar la jornada también. Ok, muchas gracias. Estamos también con Mariela Paredes de Arca Continental. Justamente se ha puesto a trabajar hoy día el personal y voluntarios también. Que vemos hasta ahora incluso máquinas pesadas que están ayudando con la labor. Así es, sí. Esto es parte de un voluntariado que tenemos como Arca Continental a nivel nacional en las zonas donde tenemos las plantas, que es Iquitos, Cusco, Trujillo, Arequipa y Lima. Nosotros estamos haciendo una limpieza de ríos y playas y aquí efectivamente tenemos más de 200 personas que han venido del día de hoy. Estamos muy contentos. Este es el segundo año que hacemos esta limpieza en Playa Márquez. Y esto es parte del compromiso de Arca Continental con la sostenibilidad y con devolverle a nuestras comunidades parte de todo lo que nos dan. Santo mencionaba que ya no es la primera vez que se realiza esta campaña. Sin embargo, lamentablemente el panorama todos los años es lo mismo. Vemos siempre contaminación en esta zona. Sí, lamentablemente efectivamente no es el primer año y efectivamente sigue la contaminación aquí como explicaba Arturo. Hay mucho que hacer y la verdad es que también esto de aquí yo creo que es un llamado a todos nosotros para que podamos reciclar en nuestras propias casas. El tema de separar los residuos en nuestras casas. Yo creo que ese es el llamado, que sepamos cómo poder segregar, separar el plástico, el vidrio, el aluminio y poder hacer también, tener conciencia de cómo nuestra basura impacta en el medio ambiente. Y justamente esa labor que se está realizando en estos momentos, Arturo, regresamos contigo, porque no solo se está limpiando sino también se está clasificando tipos de residuos. Sí, se separan en las bolsas verdes lo aprovechable que se pueda reciclar y la madera también aparte para darle un segundo uso, una segunda vida a esta madera. Entonces luego con la Municipalidad del Callao, con su programa de segregación, vemos que los recicladores aprovechen los residuos aprovechables y la madera que se disponga, por ejemplo, para vías comunes, comedores y otros que necesiten esta madera. Más del 50% de lo que está acá se pudo haber aprovechado y no botarlo como basura. Entonces tenemos que impulsar más el reciclaje, como nos ha dicho también Mariela. Si reciclamos más, esto no se repite. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos que señalar que lo que ha dicho es verdad. Lo que está acá, que parece un basural, hay cosas que se pueden aprovechar si es que damos un buen uso y sobre todo practicamos el reciclaje. Con esta información lamentable, Carola, retornamos a Estudios. Muchísimas gracias, Américo. Pero lo más importante es lo que tú decías, concientizar acerca de la importancia del reciclaje. También un jalón de orejas a esas empresas que hacen el desmonte en las playas, como decía el vocero. Hay que concientizar acerca de cómo finalmente empleamos estos desechos. El reciclaje es muy importante.